¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos. Es tarde de miércoles, mitad de la semana. Vamos con la información. Esto que es importante y lo que ha detectado la Capama en los últimos días. Mire, en zonas como Cumbres de Figueroa, ha habido recorridos en otras colonias populares también, se llevó a cabo una inspección donde la Capama ha detectado 300 tomas clandestinas y así como también fugas de agua potable, tan solo en Cumbres de Figueroa, en esta colonia. 300 tomas clandestinas en esta zona mismas que fueron colocadas por vecinos en el tanque Cumbres, el cual da servicio a colonias como Cumbre de Figueroa, 20 de noviembre, Unidad Habitacional Los Marinos, Hermenegildo Galeana, entre otras localidades. Se exhorta a la ciudadanía por parte de la paramunicipal que no cuentan con un contrato acercarse a las ventanillas del organismo y aprovechar la campaña Ahórrate las multas. Asimismo, se realizó un recorrido de superversión en la unidad de túnel alto y distintas fugas de agua potable localizadas para realizar su pronta reparación. Pues ahí está el robo del agua potable que nos cuesta a todos los acapulqueños. Vamos con otros temas, posibles lluvias se registrarán, aunque hace calor y nada más haya amenaza, pero estamos aún en temporada de lluvias y huracanes. Déjenme le digo que la coordinación de protección civil da a conocer que posibles lluvias para el transcurso de la tarde noche de hoy a consecuencia de una zona de baja presión. El reporte reindica que esta zona de baja presión se encuentra a 480 kilómetros al sur suroeste del río Suchiate en la frontera de México con Guatemala. Incrementa en un 80% su probabilidad de desarrollo ciclónico y la segunda también se ubica en la península de Baja California, la cual mantiene un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico y se localiza a 1.970 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Actividad, si usted ve el mapa, hay mucho, mucha lluvia en el Pacífico o eso es lo que indica el mapa del Servicio Meteorológico Nacional. Ponga mucha atención porque hay buenos eventos turísticos, culturales, musicales para el estado de Guerrero. Le tengo resultados de lo que fue hace una semana empezó el Festival del Mezcal aquí en Acapulco. Dejeme le digo que el gobierno nos tratará de conocer estos resultados de este festival que tiene que ver con el impulso a la producción mezcalera en la entidad. Asistieron en los dos días que estuvo 3 mil personas. Estuvieron 60 expositores, más de medio millón de pesos en ventas, 200 contactos de negocios se realizaron. También se realizaron cuatro catas y el concurso de mixología. La entrega de 21 certificados de cumplimiento de la norma mexicana 070, así también se dio el lanzamiento de la campaña Guerrero sabe a mezcal. Pues ahí está muy buenos datos que tienen que ver con el festival del mezcal que se realizó aquí en el puerto de Acapulco, pero que enmarca a todos los productores mezcaleros de nuestra entidad. Estamos en octubre, mes de la lucha y hacer conciencia contra el cáncer de mama. Se emprendió una campaña importante y ponga usted mucha atención. La Secretaría de Salud de Guerrero arrancó la campaña Cáncer de Mama, la prevención, la detención temprana y el tratamiento oportuno salvan vidas. Esto en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre. Este arranque tuvo lugar en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, allá en Chilpancingo. En esta campaña, tiene el objetivo de reforzar las acciones de detención oportuna, a través de la promoción de estilos de vida saludable, promover la participación de la detección temprana mediante la autoexploración mensual, a partir de los 25 años, de manera anual, y la mastografía de tamizaje en mujeres de entre 36 y 40 años. En este contexto, la Secretaría de Salud, a través de su titular, realizan acciones integrales a favor de la prevención del cáncer, con el llamado hacia las mujeres y hacer conciencia. También a la par de este arranque, Salud Estatal hizo entrega de 60 prótesis mamarias externas a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, todas provenientes de diferentes regiones de la entidad. Pues ahí está. Y el cáncer, el cáncer de mama, es un problema de todos nosotros como sociedad. No es un solo problema de mujeres, ni de gobierno. Es un tema de todos nosotros. Yo soy Enrique Guzmán, siempre es un placer. Nos vemos mañana.